Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hacer otra secuencia de yoga para mantenernos un poquito físicamente saludables. Espero que hayáis hecho antes de esta secuencia saludar al sol o un tipo de calentamiento y si puede ser también las respiraciones. Si no lo habéis hecho, iros al vídeo en el que tenemos el saludar al sol y las respiraciones. Los hacéis y luego empezamos. Muy bien. Pues vamos a empezar. Nos ponemos de pies en la colchoneta, pies a la altura de las caderas, rodillas ligeramente flexionadas, brazos a lo largo del cuerpo, una gran inspiración y gracias. Tomamos conciencia del cuerpo, de la postura. Muy bien. Hoy vamos a hacer los 5 tibetanos, que son unas asanas de yoga dinámicas desarrolladas por un maestro de yogui que vivía en el tíbet, el de yoga mal tíbet. Le he el nombre. Muy bien. Os explico el primer ejercicio, que es un poquito más complejo y luego ya comentamos. Vamos a mirar hacia el frente, mirando un punto fijo. Vamos a rotar de izquierda a derecha, con los brazos en cruz, manteniendo la mirada en ese punto. En el momento que no podamos mantenernos la mirada, giramos la cabeza y tratamos de mirar, de volver a mirar ese punto que tenemos enfrente desde el lado contrario. Entonces, explicado un poquito cómo va, vamos a comenzar. Inspirando, levamos los brazos a altura de los hombros, miramos un punto fijo justo enfrente de nosotros y giramos de izquierda a derecha, manteniendo la mirada en ese punto. Cuando ya no podamos más, giramos la cabeza por el lado contrario y tratamos de seguir mirando ese punto. Otra vez más. 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 ¡Gracias! Pegamos las piernas, pegamos los brazos al cuerpo, palmas de las manos hacia abajo y ahora vamos a subir las piernas y la cabeza, 90 grados con respecto al cuerpo Inspirando, arriba Expulsando, abajo Inspirando, arriba Expulsando, abajo Expulsando, abajo Expulsando, abajo Expulsando, abajo Expulsando, arriba Expulsando, arriba Expulsando, abajo Expulsando, arriba Expulsando, abajo Expulsando Expulsando, abajo Expulsando, abajo Expulsando, abajo Ahora poco a poco nos giramos hacia una ponchoneta y apoyándonos en el codo y nada más contraria Nos incorporamos lentamente y nos vamos a poner de rodillas en la colchoneta, de rodillas con el cuerpo erguido Rodillas a la altura de las caderas, las manos las colocamos en la parte trasera de los muslos, justo debajo de los nutrios Tomamos conciencia del cuerpo, de la postura Cogemos aire y expulsando ya vamos a abrir el pecho Inspirando, arriba y atrás, nos arqueamos un poquito hacia atrás Expulsando Al pecho Inspirando Arriba y atrás Si tenéis alguna lesión, alguna molestia en el cuello Arqueados un poquito menos Cuidar el cuello en esta postura Expulsando Explosando Explosando Abajo Inspirando Arriba y atrás Arriba y atrás Explosando 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 Abajo Explosando Inspirando Arriba y atrás Explosando 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 Abajo Explosando Explosando Inspirando Arriba y atrás Explosando 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 Abajo Explosando 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 Apoyamos las manos a los hilos de las caderas, pies a la altura de las caderas, inspirando elevamos las rodillas, las caderas y el pecho hasta la horizontal, expulsando el aire. Abajo, inspirando, arriba, expulsando, abajo. Inspirando, arriba, expulsando, abajo. Abajo, expulsando, arriba. Arriba, expulsando, abajo. Inspirando, arriba. Exulsando, abajo. Arriba, expulsando, abajo. Arriba, expulsando, abajo. Inspirando, arriba. Exulsando, abajo. Apoyamos las manos detrás de la espada. Una, inspiración. Y regresa. Relajamos las muñecas. Relajamos las muñecas. Y nos vamos a ir tumbando boca abajo en la cucheta. Nos tumbamos boca abajo. Puntas de los pies juntos, talones separados. Una mano sobre otra. Una. La frente y la mejilla sobre ambas. Una era la inspiración. Y una dos. Deja en la pied de nuestros pies. Regresar a hacia arriba. ¡Imprepar a siempre! Por acá arriba. ¡Nos vices! ¡Los vices! En el estado en el neutralidad en el enemigo aut luggage. ¡Expl meowteros, acciones�. Apoyamos la ardilla en la colchoneta, apoyamos las manos debajo de los hombros, cogemos aire y expulsando, vamos a la V invertida, inspirando, vamos a la cobra. Expulsando, V invertida, inspirando, cobra. Expulsando, V invertida, inspirando, cobra. Expulsando, V invertida, inspirando, cobra. Expulsando, V invertida. Expulsando, V invertida. Expulsando, V invertida. Inspirando, V. Inspirando, cobra. Esforzando un invertido, inspirando, cobra. Inspirando, avanzamos un poquito más, y esforzando el aire, bajamos lentamente, hasta llegar a la colchoneta, al llegar a la colchoneta, una mano sobre otra, la frente o la mejilla sobre ambas, puntas de los pies juntos, talones separados, una en la inspiración, y dos. Gracias. Pues muy bien. Hemos terminado la secuencia de yoga de hoy. Ahora si queréis podéis haceros una alojación, que lo tendréis en un vídeo anterior. Y nada, lo dicho. Espero que estéis muy bien, espero que os pregunto en persona, y hasta pronto. Gracias.